Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la guía de estudio de las sagradas escrituras para adultos, con Patty Kujan, desde California para el mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. Un guerrero elige sus batallas y hay batallas que requieren tu silencio porque te toca ver cómo Dios pelea por ti. Gracias por estar conmigo para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática, el Génesis. Lunes 28 de Marzo, titulado La Creación La tierra que salió de las manos del Creador era sumamente hermosa. Había montañas, colinas y llanuras y entre ellos ríos, lagos y lagunas. La tierra no era una vasta llanura. La monotonía del paisaje estaba interrumpida por colinas y montañas, no altas y abruptas como las de ahora, sino de formas hermosas y regulares. No se veían las rocas escarpadas y desnudas porque yacían bajo la superficie, como si fueran los huesos de la tierra. Las aguas se distribuían con regularidad. Las colinas, montañas y bellísimas llanuras estaban adornadas con plantas y flores y altos y majestuosos árboles de toda clase, muchísimos más grandes y hermosos que los de ahora. El aire era puro y saludable y la tierra parecía un noble palacio. Los ángeles se regocijaban al contemplar las admirables y hermosas obras de Dios. Exaltada Jesús, p. 41 Las obras creadas por Dios testifican de su amor y poder. Él ha llamado al mundo a la existencia con todo lo que contiene. Dios ama lo bello y en el mundo que ha preparado para nosotros, no solo nos ha dado todo lo necesario para nuestra comodidad, sino que ha llenado los cielos y la tierra de belleza. Vemos su amor y cuidado en los ricos campos del otoño y su sonrisa en la alegre luz del sol. Su mano ha hecho las rocas como castillos y las sublimes montañas. Los altos árboles crecen a su orden. Él ha extendido la verde y aterciopelada alfombra de la tierra y la ha atachonado de arbustos y flores. ¿Por qué revistió Él la tierra y los árboles de verde vivo en vez de un marrón oscuro y sombrío? ¿No es acaso para que fuesen más agradables a la vista? ¿Y no se llenará nuestro corazón de gratitud al ver las evidencias de su sabiduría y amor en las maravillas de su creación? Consejos para los Maestros, p. 177 Ninguna mente finita puede comprender plenamente la existencia, el poder, la sabiduría o las obras del infinito. El escritor sagrado dice, ¿alcanzarás tú el rostro de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? ¿Es más alto que los cielos, qué harás? ¿Es más profundo que el infinito, cómo lo conocerás? ¿Su dimensión es más larga que la tierra y más ancha que la mar? Job, capítulo 11, versículo 7 al 9 Los intelectos más poderosos de la tierra no pueden comprender a Dios. Los hombres podrán investigar y aprender siempre, pero habrá siempre un infinito inalcanzable para ellos. Sin embargo, las obras de la creación dan testimonio de la grandeza y del poder de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Salmo, capítulo 19, versículo 1 Los que reciben la palabra escrita como su consejera encontrarán en la ciencia un auxiliar para comprender a Dios. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo extendidas por las cosas que son hechas. Romanos, capítulo 1, versículo 20 E historias de los patriarcas y profetas, página 108 Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!